Hola amigas y amigos, bienvenidos a este canal de tarot y amarres efectivos. Un canal donde voy a hacer que vuestra vida sea más fácil a través de estos fantásticos amarres de amor y tiradas de tarot interactivo que os traigo. Yo para los que no me conocéis soy Carmen y hoy os traigo un poderoso amarre de amor para que lo hagáis con unos ingredientes muy fáciles de encontrar y por el que vais a conseguir que esa persona en la que estáis pensando, esa persona que queréis se enamore profundamente. Este es un amor de amor muy efectivo para que se enamore locamente de ti esa persona en la que quieres, en la que estás pensando, en la que amas, bueno, pues para atraerla hacia ti. Ahora además que se aproxima esta bella estación como es la primavera, donde florece el amor, las plantas resurgen y los animales que estaban hibernando comienzan a despertar, esto es uno de los mejores momentos para realizar este tipo de amarres de amor. Bueno, esto es una buena época donde las energías del amor están al 100% y donde la tierra y el universo nos brinda toda su esencia para poder realizarlo de la manera más efectiva. Un amarre de amor, como digo, donde podréis conseguir que esa persona que tanto queréis se enamore locamente de vosotros. Para ello, y lo primero que debemos hacer antes de empezar con la preparación del amarre, es concentrarnos profundamente. Así que nos vamos a parar unos minutos y vamos a realizar tres respiraciones profundas hasta que nos sintamos completamente tranquilos. Así podremos atraer toda esa energía y darle toda esa fuerza que necesita este amarre para que salga a la perfección. Bueno, y como a mí me gusta también situarnos en un lugar cerca de una ventana, un lugar donde entre la luz, ya sea la luz del sol si lo realizáis por el día o la luz de la luna si lo realizáis por la noche. Este es un amarre que se puede realizar, como digo, a cualquier hora del día. Y para realizarlo necesitamos, como os voy a comentar ahora, los siguientes materiales e ingredientes que, como ya he dicho, son muy fáciles de conseguir. En cualquier tienda o supermercado podéis adquirirlos sin problemas. Por un lado tenemos la miel, que es un poderoso atrayente del amor. Por otro lado tenemos canela en polvo. La canela también es un fuerte y poderoso ingrediente que se usa en muchos rituales de amor, en muchos rituales, porque atrae esa energía, esos sentimientos y esos pensamientos hacia nosotros. Luego tenemos una manzana, ¿de acuerdo? Que yo la tengo ya cortada en dos trozos. Ahora os diré por qué la he cortado. ¿De acuerdo? Tenemos también un cuenco para poder hacer nuestro amarre. Un cuenco. Un cartón o cartulina cortada en forma de corazón. ¿Vale? Importante que esté cortada en esta forma. Forma de corazón. Que nos da, nos atrae el amor, la unión. Bueno. Luego necesitamos hilo rojo. Muy importante que sea de color rojo. Por otro lado, un bolígrafo rojo. Una cuchara para echar nuestra miel. Un cuchillo. Yo utilizo este para los rituales. O una navaja. Unas tijeras. Yo uso estas que son especiales. Para los rituales. Me gustan mucho. ¿Vale? Las uso para los rituales. Bueno. Y lo primero que vamos a hacer, después de concentrarnos, lo que vamos a intentar es conseguir que este amor florezca desde cero y esta persona nos ame como el primer día. Así que lo primero que vamos a hacer es en el cartón que tenemos cortado con forma de corazón vamos a escribir nuestro nombre. En este caso yo pongo mi nombre que soy Carmen. Escribo mi nombre en el corazón. Y por la parte de atrás voy a escribir el nombre de la persona que quiero. En este caso escribo Javier. El nombre de la persona que quiero atraer. ¿De acuerdo? El nombre de esta persona que quiero atraer hacia mí. Bueno. Una vez que tenemos escrito nuestros nombres por delante la persona que queréis y por el otro lado vuestro nombre cortamos en la parte inferior con las tijeras un poquito la esquinita inferior. la cortamos de esta manera un poquito el piquito nada más. ¿De acuerdo? Y ahora con nuestro hilo rojo vamos a ir dándole vueltas a nuestro corazón vamos a darle siete vueltas siete vueltas que esto es el número de la suerte. Uno dos tres cuatro cinco seis y siete y una vez que tenemos aquí cortamos la parte inferior del hilo que quede así ¿De acuerdo? Bueno pues ahora vamos a quitar nuestra manzana vamos a dejar el cuenco libre aquí tenemos nuestro cuenco libre y vamos a echar una cucharadita de miel en nuestro cuenco una cucharadita de miel la extendemos bien en nuestro cuenco ¿Vale? Ya tenemos echada nuestra miel en el cuenco y aquí vamos a poner el corazón con el nombre de la persona amada hacia arriba y nuestro nombre hacia abajo de esta manera ponemos nuestro corazón con nuestro nombre hacia abajo y el nombre de la persona amada hacia arriba ¿De acuerdo? y ahora vamos a coger nuestra manzana y vamos a cortar unos cachitos de manzana y los vamos a echar por encima de nuestro corazón vamos a echar los cachitos de manzana encima de nuestro corazón de esta manera vamos echando por encima los cachitos de manzana echamos siete cachitos igual que el hilo que dimos vueltas a nuestro cartón ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco seis y echamos siete cachitos una vez que tenemos echados estos siete cachitos vamos a echar por encima un poquito de canela lo echamos con la mano siempre dando vueltas vamos a echar nuestro cachito nuestro poquito de canela por encima así de esta manera de acuerdo y una vez que lo tenemos así vamos a ir echando un poquito más vamos a ir echando nuestra miel por encima que quede bien cubierto vamos a irle dando vueltas también en círculo echando nuestra miel así de esta manera vamos echando nuestra miel en círculos y en este momento tenemos que ir pensando fuertemente en esta persona en la que queremos vamos a echar un poquito más de miel toda la miel que podamos dando vueltas y vamos pensando en esta persona recitando la siguiente oración vamos a recitar la siguiente oración decimos el nombre de la persona amada en este caso es Javier Javier mencionamos el nombre de la persona amada yo en este caso digo Javier ven hacia mí ámame profundamente únete a mí con el corazón y los sentimientos y enamórate locamente de mí para siempre lo repetimos tres veces Javier ven hacia mí ámame profundamente únete a mí con el corazón y los sentimientos y enamórate locamente de mí para siempre y volvemos a repetirlo Javier ven hacia mí ámame profundamente únete a mí con el corazón y los sentimientos y enamórate locamente de mí para siempre una vez que tenemos hecho esto echada nuestra miel dejamos el amarre durante 24 horas y después vamos a enterrar esto fuera de casa en muy poco tiempo vais a poder ver los efectos de este amarre tan poderoso y os daréis cuenta como esta persona se va acercando poco a poco se quedará prendada de ti y como digo este amarre de amor es para que se enamore de ti locamente hay personas que empiezan a recibir llamadas halagos incluso regalos y detalles que no esperan y si la relación además estaba un poco fría notaréis como esta persona vendrá pidiendo perdón y sobre todo con síntomas de enamoramiento es un amarre súper efectivo si además sentíais que el amor se había enfriado o esa persona se había alejado o si lo vais a hacer porque estáis conociendo alguien nuevo en vuestra vida y queréis que se enamore locamente este amarre lo aconsejo completamente es un amarre como ya digo muy muy poderoso para aquellas personas que quieran sentir el amor de verdad y lo más importante es seguir pues todos los pasos al pie de la letra como ya he dicho y sobre todo tener fe pensar con fuerza en que el universo os va a conceder todos estos propósitos y todos estos deseos así que desde aquí os animo a que realicéis este maravilloso amarre de amor y si os ha gustado darle a like suscribiros al canal darle a la campanita para recibir las notificaciones y para poder seguir conociendo otros amarres efectivos y bueno hasta aquí me despido de vosotros os mando todas mis bendiciones de paz salud y amor para todos vosotros y hasta el próximo vídeo un besito para todos de paz